Manuela Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor Manuela, como espina en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela Cada día, cada instante, mi ilusión más grande será Manuela Manuela Solo pienso, solo vivo, solo sé que existo por mi amor Manuela Manuela La altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Disculpame, perdóname por haber reaccionado así La culpa fue mía, no he debido venir Pero es que no tendría que haber reaccionado así, lo que pasa es que lo de anoche me dejó de lado Yo pensé que tú eras libre y que no Soy libre ¿Qué es como? ¿Y tu primo? Mi primo es nada más que eso, mi primo No sé por qué tengo que explicártelo Pero, perdóname, sinceramente Manuela, perdón ¿Dejemos las cosas así? Manuela, por favor, entiéndeme, ¿no? Manuela, Manuela Nos vemos esta noche No lo sé No sé, ahora no puedo pensar ¿Qué te pasa? No me deja respirar Deberíamos ir a un lugar más cómodo No, debo regresar al departamento Voy contigo No, ya te dije que no estoy sola Esa maldita mujer no me saca los ojos de encima Me vuelves loco Ay, déjame ¿Me quieres? Claro que sí Pero debo regresar, espera un llamado Seguramente tú no Tienes un novio allá en el campo No, no, te juro que no Te amo solo a ti ¿Y serías capaz de hacer cualquier cosa por mí? ¿Te casarías conmigo? Vamos, debo regresar Ya no se hizo tanto ¡Fuera! Ya no se hizo tanto ¿A qué hora te paso a buscar? Ay, no lo sé Llámame a la noche Así podemos estar Espero que sí No lo sé Esa mucama en algún momento se irá a dormir Yo podría entrar despacio ¿Estás loco? Sí, sí, sí Estoy loco como a ti Te deseo Como tú me deseas a mí Ay, suéltame, es tarde Bueno, te llamo luego Chao Chao Esta sí que no se le encanta A la señorita Teresa le gusta el té bien cargado La conozco muy bien En realidad a mí no me corresponde servir eso Pero Sabes que a Celeste no quiere verla ni en figuritas Eso no entiendo Hay cosas que a ella no le gustan de esa muchacha Se ve de lejos Ay, pero Felicia, ¿tú qué sabes? Si ni siquiera sacas la cabeza de esta cocina No me hace falta Los años me han dado olfato Ya no me hace falta ver lo que pasa Lo huelo Tintintin ¿No has visto a Celeste? Seguramente debe estar en su cuarto Es que es hora de descanso ¿Quiere que la vaya a... No, 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 no Cuando venga le dices que necesito hablar con ella de inmediato Sí, señorita Bernal Ay, no me gusta nada el tonito de la vieja Creo que mejor le voy a avisar a Celeste Quizás deberías decirle que vaya preparando sus valijas Ay, ¿tú crees, Felisa? Allí donde llevas esto está la respuesta ¿Cómo? Ah, ya entiendo Anda, apresúrate A la niña Teresa Cuando saca las uñas Es mejor no contradiarla Ay, sí Liopi Liopi, ¿me ayuda, por favor? ¿Hola? Ah, señora Mercedes ¿Cómo le va? Sí, ya lo voy con ella, ¿eh? Un momentito Su tía Mercedes Sí Hola Hola, tía Sí, muy bien Claro, esperando su llamado ¿Volver? ¿Cuándo? Esta misma noche Va a pasar don Aguirre a buscarte por el departamento Así te traerá en su auto Bueno, así no tendrás que regresar sola en el tren No, no quiero excusas, Mariana Ocúpate de tu ropa Y estate preparada para regresar hoy mismo Pero así, de golpe Yo preferiría, no No, no No quiero desobedecerla, no, por supuesto Pero Sí, sí, entiendo, tía No, como usted ordene, por supuesto Sí Adiós ¿Quiere que le ayude a preparar sus valijas? Quiero que se vaya al infierno Eso quiero Ven aquí, por favor Dove Cuid Oye Gracias A ver Ay, qué flores tan bonitas A ver qué dice la taqueta Manuel Señorita Manuela Han traído esto para ti ¿Para mí? Ajá Ay Son hermosas Hermosas Son bellísimas Y te diré otra cosa Dada mi experiencia y mi conocimiento de esta ciudad Te diré que fueron compradas en la florería más cara y refinada de toda Roma Ay, ¿le parece? Palabra de Amelia ¿Y qué esperas? ¿Para qué? Hija, para leer la tarjeta Ah, bueno ¿Cuánto daría por saber qué pensamiento se esconde esa sonrisa? Yo prefiero leer la tarjeta ¿Qué haces? Espero que estas flores sean más convincentes que mil palabras Y acepte cenar conmigo esta noche, Fernando Permiso Voy al comedor, Manuela Gracias ¿Y esto? Esto es mío Y no tenías por qué hacerlo Te prevengo, Manuela No estoy dispuesto a que nadie se burle de mí Ni tú, ni nadie ¿Está claro? Déjame Como comprenderás Esto no es una ocurrencia mía, ¿no? Yo solo transmito órdenes Y las órdenes son bien claras Debes dejar esta casa cuanto antes No Dios mío Ven, vamos Que no se termina el mundo Eres joven Conseguirás otro empleo Y tendrás también tus cartas de recomendación Es que usted no sabe, señorita Lo mío es una tragedia Mi mamá está internada en un hospital y la tienen que operar Y mi suelo es lo único que tienen para... Para sostener a mis hermanitos más pequeños No, esa historia la conozco, sí Es cierto Le juro que es cierto, señorita Si quiere, si quiere vamos a hablar con el médico Le juro, le juro que es verdad Si me echen de acá sería un desastre para mí, ¿entiende? Hable con la señora Isabel, por favor A usted la escucha Dígale que... No sé, que no me eche, por favor Yo hago todo lo que usted me pida, por favor Está bien Muy bien Entonces Por ahora te quedarás aquí Pero escucha bien esto, ¿eh? No debes moverte de este sector de la cocina y de los cuartos de servicio Y no debes dejarte ver por los patrones Ni siquiera por sus invitados Ayudarás a Felisa en las tareas más pesadas Cambiarás este uniforme por un delantal menos llamativo Debes pasarte esa percibida como una sombra Sí, gracias, gracias, señorita Gracias, nunca podré agradecerle el favor que me haces Muchas gracias Ya lo harás Ya lo harás No te quepa la menor duda Yo sé muy bien Cuándo y cómo cobrar las cuentas pendientes ¿Está bien la comida? ¿Está rica? Bueno ¿Esto se puede comer? Sí, eso también se puede comer Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola ¿Rudy? Sí ¿No quiere compartir nuestra mesa como antes? Lo que pasa, Amelia, es que vendrá Manuela y... No, no, no Avisó que no iba a comer, no se siente bien ¿Qué le pasó? Nada, nada Es un dolor de cabeza Ya le llevé un té y dos aspirinas Ahora está dormitando, no vale la pena molestarla Venga, Rudy Coma con nosotros Como los viejos tiempos Permiso Dígame, señora Amelia ¿No vio mis gotitas para dormir? Y no las puedo encontrar Y si no tomo esas gotitas, no puedo dormir No, no, yo no las vi, no sé Son estas Carla, Carla las encontró en la parador de la cocina y me la dio a mí Ay, sí, son estas Ay, qué suerte, por Dios Pero lo que no entiendo es cómo fueron a parar a la cocina No, yo, acá Acá tiene su jugo recién exprimido, ¿eh? Como usted le gusta, señor Gracias, Carla No entiendo a la juventud No sé cómo pueden comer con jugo de naranja Habiendo tan buenos vinos en Italia No sé para qué te hice caso Yo quería quedarme aquí y nada más ¿Para qué? Para que sospechen de ti Para que tu cuñada le vaya con cuentos a Fernando Para que no me vean así como estoy Con estas manchas que yo odio Él las mancha las notas solo tú Y le das más importancia de la que tienen ¡No es verdad! No me puedo poner escote, no te das cuenta No es cierto, Isabel Pero si insistes en tener una conducta extraña Comenzarán las preguntas No quiero comer con nadie Ni con Teresa Ni con Leopoldo, con nadie A ver, son tu familia Arréglate, maquillate un poco y sonríe, filha mía ¿Eh? Que la cena estará servida en media hora Es que siento rabia Odio Porque mientras yo estoy sufriendo Fernando está en Roma Dándose la gran vida Ay, cara, cara mía A tu marido lo único que le importa Es el trabajo En ese sentido Puedes estar muy tranquila Estoy horrible ¡Horrible! Por aquí, por favor Si se molesta Esta es la mesa, caballero La que usted pidió especialmente Muy amable, gracias Tome aceite ¿Le voy ordenando algo entre tanto? Bueno, si pudiera ordenar Me gustaría que ella se decida venir lo antes posible Ya, inmediato Bueno, calma Para aliviarle la espera Le ofrezco un buen aperitivo ¿Me permite ofrecérselo? Sí, ¿por qué no? Con permiso No, no, no No, no, no No, Rogero, para allá Para allá Eso Ahí está Para allá Uy, como pesa Pero es increíble lo de Rudy Se queda dormido comiendo el postre Está bien, déjenlo ahí Yo ahora lo voy a cubrir con una manta Bueno Mucho estudio Se fatiga la mente y el físico Y entonces pasan estas cosas Está bien, gracias Ahora yo me ocupo Hasta luego Chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dorme tranquilo. Sonríes. Ojalá fuera yo con quien sueñes. Rudy... él tan hermoso. Siento... que el corazón va a saltar de mi pecho en cualquier momento. Perdóname por lo del sonrífero. Pero... si Manuela podrá salir con el otro... y quizá tú... quizá tú... comiences a fijarte en mí. ¡Gracias! 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 Rosario, ¿qué haces? Nada. Lo cubrí con una manta. Bueno. Bueno, ¿ya está? ¿Ahora bien? Sí, sí. Ya estaba saliendo. ¿Cómo duerme? Como un niño. O como cuando la señora Eulalia toma sus gotitas, ¿no? Bueno, vamos porque si no se va a despertar, ¿no? Sí. Vamos. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, por aquí! ¡Gracias! Si es así, no lo debes olvidar, un amor grande es así, solo una vez lo sabes, la tuya vida verás, lo que es ahora, ven a los ojos míos. Si crees un poco y luego te darás, esos ojos grandes que perdanán, si harán pensado un poco también a mí, el amor esiel, lo sabes, se cerra un poco y después va. Y ahora tú, vien y lo libras de tu mamá ¿Te parece gracioso? Me parece tan divertido Es que me parece que ya vi esa película con Fernando Pero nos hubieran hecho Podemos ir a alquilar otra, ¿no te parece bien? No, a ustedes les gusta ¿Por qué no se callan que me van a hacer perder la mejor parte? Ni mejor ni peor, nada, no ven más ¿Por qué te volviste? Veo el video, acabas de escuchar a Isabel, por favor, que ya la vio Veo el videoclub, alquilas otra y rápido Sigan viendo la película Yo me voy a la cama Isabel, por favor, te has pasado todo el día encerrada Además se llama Fernando, ¿qué le digo? Dile que me hace falta Pero Isabel ¿Qué has visto? ¿Qué cosa he visto? Que cada día está más extraño, ¿no te das cuenta? A mí qué me importa, si acá lo único que importa son los caprichos de la señora Si la señora baja a comer o la señora no baja a comer Si la señora va a salir o no va a salir O si la señora duerme o está desvelada por toda la casa, basta ¡Cállate! Tú no sabes nada Claro que no sé nada, no sé nada de esta película porque están charlando como locas todo el tiempo ¿Quieres callarte? ¿Quieres callarte? Basta, dame ¡Itsch! Basta, cerca, apagada vosotros La última La última ¿Cómo así? He tomado mucho Va a ser mal Por nosotros, la última. Bueno. Ya. Ya. Ahora llévame a casa. ¿A casa? Quiero estar contigo, quiero ver el amanecer contigo. No, eso no puede ser. ¿Por tu primo? Por muchas cosas, Fernando. Es una noche hermosa. Yo también me quiero quedar contigo, pero no puedo. Hay muchas cosas que no podemos hacer todavía. Quiero explicarte algo, Manuela. No, yo... No me expliques nada. No hable. Lévame a casa. No quiero. No quiero y no puedo. Manuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero por qué no contesta a ella? ¡Chiquilina tonta! Manuela. ¿Sí? ¿A qué hora te vas a buscar mañana de la noche? Yo te llamo por teléfono. ¿Por qué no quedamos ahora? ¿Así te pasa a buscar? ¿Y qué no sé? No me digas que por tu primo, amor. Manuela, por Dios, no me digas que tú y él... Por favor. No vayas a arruinar esta noche tan hermosa. Ha sido la noche más hermosa de mi vida. Disculpame. Ten confianza en mí. Manuela. ¿Sí? Sí. Para mí también fue la noche más hermosa de mi vida. Hay unito... No. ¡Así, tú sí. Vaya. Amor es grande, es así, solo una vez lo sabes, la tuya vida verás lo que ahora... ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? No entiendo cómo me pude quedar así dormido. 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 Te confieso que nos quedamos todos sorprendidos porque te quedaste dormido así de repente, ¿no? Fue algo insólito realmente. ¿No habrás bebido algo con tus compañeros antes de la cena? No, no, te aseguro que no. Buenos días. Buen día. ¿Quieres café o té? Un poco de café. Es que no tengo hambre. ¿Te sientes bien esta mañana? Sí. ¿Te noto algo demacrada? Ah, es que no dormí bien. Estaba pensando que podríamos llevar a Manuela a conocer la Villa Borghese y la Trinita del Monte. Sería un lindo paseo, ¿no? En todo caso lo decidimos a la tarde. Yo ahora tengo que ir a la universidad. ¿Tendrás un día muy ocupado hoy? No sé. Tendría que ver mis horarios de clase. ¿A qué se debe tantas preguntas? Es que si tú no estás disponible, quizá Manuela y yo podremos hacer nuestro propio paseo, ¿no? Manuela ya tendrá tiempo suficiente para recorrer cuando yo la acompañe. ¿No te parece? Sí. Yo hago lo que tú digas. Bueno, no es para tanto. Yo podría ocuparme de Manuela y sus paseos cuando tú no puedas. Rosario, tú deberías ocuparte de no interferir tanto en nuestra familia. Rudy. No, no, deja, Manuela, no me defiendas. En cuanto a ti... Yo me tengo que ir ya a la universidad. Permiso, es un mes tarde. Hasta luego. Chao. No sé cómo no tienes tanta paciencia. Pero es bueno. Sí, pero tiene un carácter. Sí. Rosario. ¡Ya voy! Bueno, dime cómo te quedó el vestido que te presté. Lindo, lindo. Muy lindo, sí. Bueno, después voy a tu cuarto y me cuentas todo lo de anoche. Sí, sí, está bien. Buen día. A ver. ¿Por qué trajiste tantas tostadas? Ay, es que pensé que le gustaría, señora. Mire, ¿por qué no las pruebas con el nuevo dulce que hizo Felisa, que está riquísimo? ¡No tengo ganas! Señora, tiene que tratar de comer un poquito más, aunque sea. Últimamente casi ni prueba. Yo como lo que quiero. Y no te metas. Tiene razón. Disculpe. ¿Quiere que le corra las cortinas, señor? No. Ya debería saber que la señora Isabel no quiere ver luz por la mañana. Hola, sí. ¿Sí? ¿De parte de quién? Ah, un momentito, por favor. Déjanos solas y llévate la bandeja. Sí, señora. Permiso. ¿Quién es? El doctor Villa. ¡Estoy harta! ¡Harta de ese médico! Dice que es urgente. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Ir a su consultorio? No, no. ¿Por qué urgente? ¿Por qué urgente? Está bien. Estaré a las cuatro. ¿Qué pasa, Isabel? Villa dice que es urgente. Es por mis manchas. ¿Quiere verme hoy mismo? ¿Quiere verme hoy mismo? Estaré a las cuatro. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!